¡Suscríbete al canal! Que aunque no fue de gravedad, sí le dejó pequeñas contusiones a la señora que iba en un motorratón y se estrelló contra un taxi, porque el bus tapaba la visibilidad. Son coincidencias del destino, pero definitivamente hay que guardarle la espalda al jefe, quien necesita que le colabore. Y no que se enojen y nos hagan mala cara porque publicamos esa noticia. Pues nosotros simplemente estamos informando. Como quien dice, no den papaya, señores, no den papaya. Bueno, señores, continuamos y hablando de campañas políticas y elecciones, recuerden que cambió el punto de votación para los electores que siempre sufragan en la Juana de Arco. Ahora tendrán que hacerlo en las Gracielas. Si usted todavía no sabe dónde tiene que votar, puede ingresar a la página de la registraduría www.registraduría.gov.co Y ahí ingresa su número de cédula y le arroja toda la información pertinente. También a través de mensajes de texto en su celular. Después, señores, no digan que no se les informó. Sigue sonando la campana. El proyecto de pavimentación Tuluá-Riofrío-Trujillo en su propuesta inicial iba a tener verma para que los ciclistas que cada fin de semana hacen deporte no se expusieran. Pero ahora resulta que en los diseños que entregó la gobernación no va a haber ciclorruta. Es decir, que por fin nos van a tapar los huecos como Dios manda. Pero los ciclistas siguen peligrando. Pues parece que nadie los tuvo en cuenta. Suena nuestro último campanazo. Los organizadores de la presentación oficial de la reina de Tuluá desde la semana pasada mandaron boletín de prensa informando que Tuluá ya tenía reina. Pero mientras que en buga ya la presentaron oficialmente. Aquí todavía seguimos esperando que lo hagan. Que porque no le habían puesto la banda. Que porque la van a presentar en un gran evento. Y resulta que lo único que queríamos desde el viernes era informar quién es la hermosa niña que va a representar la belleza de las tulueñas. Lo único que podemos decir es que es muy bonita. Seguiremos informando, señores, más detalles por nuestra cuenta. ¿Será? Bueno, amables televidentes, no olviden escribirme sus campanazos a través de nuestra cuenta de Facebook CNC Tuluá o a nuestro correo electrónico CNC noticias Tuluá arroba hotmail punto com o a través de nuestra nueva cuenta de Twitter arroba CNC Tuluá. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Los dejamos con los hechos. Que descanse. ¡Gracias!